Aquí ya hoy todos me reclamaron que porque ya no había venido y que no sé qué, realmente sí se ven mis faltas, sí se ven mis incumplimientos porque salgo nada más una vez por semana pero les prometo que de ahora en adelante ya van a ser todos los jueves a las 5 de la tarde voy a estar con ustedes, pase lo que pase, se esté cayendo el mundo. No, es que también me las ponen difíciles, son vacaciones, oye, se te presenta cualquier oportunidad de salir de la ciudad y tú lo primero que quieres hacer es largarte de Reynosa. ¿A poco no me equivoco? Ahí está, a veces no me equivoco, tengo toda la razón de que pues son vacaciones y aparte no dejo sin material, siempre digo, mira, tengo un programa grabado, tengo esto, tengo lo otro, así que por favor ya no me regañen. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes y que vemos mucho ahora en este tipo, en nuestra vida, ¿verdad? Y más que nada en nuestros puntos sociales. Vamos a esto que es los 5 tipos de amigos y los 5 tipos de celos o de cosas que has hecho por celos, ¿verdad? Y con eso completamos pues las 10 cosas de los 10 mejores. Iniciando un saludo muy grande a todas las personas que estén cumpliendo años el día de hoy, que están celebrando meses de novios o años de casados, que estén celebrando obviamente pues su cumpleaños, no sé, lo que sea, que les haya ido bien en el trabajo, que les haya ido bien en sus primeros días de universidad o que a las personas que están en cursos de prepa, para todas esas personas muchos saludos. Al igual también quiero mandar un saludo muy grande para Hanna, para Alma, para Daniela, que tiene, primero que nada van dos cositas para esa familia. Muchas felicidades por su bebito que ya nació la semana pasada, ¿tengo entendido? ¿O fue esa misma semana? No, fue el domingo. Fue el domingo, sí, sí, supe, lo que pasa es que se me olvidó el día. El domingo, así que muchas felicidades para Gil y para Daniela que tuvieron a su bebito, ¿verdad? Y también un saludo muy grande para Almita, que el día de hoy se sintió un poco mal, pero espero y se recupere, hay que echarle muchas ganas porque tenía problemita. Y a Hanna, un saludo muy grande porque vomito en mi carro, Hanna también que te estuve cuidando en mi casa. No te creas, caray, yo las quiero mucho a todas, espero y se recuperen y que estén bien y que ya pronto puedan estar bien con su bebito en su casa. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas felicidades a esa familia porque acaba de tener un bebito. Qué emoción, ¿verdad? Tener un bebito. Felicidades para Daniela. Yo ya lo quiero conocer, es que no lo hemos podido ver porque están en el hospital todavía. Checo, ¿me puedes dejar de atravesarte por ahí en todos lados? Bueno, gracias. ¿Vos a ir? Ah, bueno. También, un saludo muy grande para todas las personas, vuelvo a repetirlo, que acaban de iniciar los cursos de prepa o que ya están entrando a la universidad porque de verdad, ahorita en estas fechas y como están las cosas, son muchas personas que se rinden muy rápidamente y ya dejan de estudiar o ya no siguen con sus estudios por X o por malgas, pero dejan de hacer los estudios.